Que onda mi gente sean muy bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el parque central de San Sebastián, mi pueblo como ya lo conoce y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado de alguien que quizá la mayoría de ustedes conozca, que es Eli de León Que onda muchachos, hoy vamos a grabar un video con el cuate que va a estar super calidad porque vamos a ver un poco más, vamos a conocer un poco más de los antojitos que nuestro pueblo nos puede regalar y de diferentes puestos donde podamos ir a probar algo que quizás muchos de ustedes han comido, pero a lo que nosotros también quisiéramos centrarle un poco más de atención en probar El día de hoy vamos a hacer algo que casi no he hecho en el canal, vamos a experimentar y conocer un poquito más de las chucherías o antojitos de acá de San Sebastián Y como ya se presentó acá mi amigo Eli de León, él me va a dar a conocer muchas cosas que desconozco de mi pueblo Sinceramente quiero conocer más de nuestra, mi cultura por decirlo así y que más que compartirlo con ustedes Gente nos dejamos ya de habladurías y vámonos Esa tonalidad es la que no me gusta La color como rojo Sí, un color como rojo Estamos a punto de visitar el primer lugar, cuéntame de qué se trata este lugar Vamos a visitar un lugar de una de las delicias más ricas que son los elotes Vamos Vamos a comprar los elotes Bueno primero te preguntan si te gusta el elote De hecho el elote es un ingrediente muy básico en muchas cosas Sí, acá también lo fundamental son las tortillas, nadie puede vivir sin las tortillas Bueno en este momento vamos a poner una música de fondo muy a lo estilo culinario ¿Cómo estás? Sí, chile ¿Cómo es chile? Sí, se mira loco A mí se mira loco Sí, sí, sí Mientras no estás allá más loco Está re loco A la hora ¿Cómo quedó eso? Bueno Como yo estoy con la cámara te toca probarlo Me dices que tan bueno es Del 1 al 10 20 Cuando los elotes están tiernos El sabor es más rico También a mí me toca probarlo No soy tan fan de chile Pero le soy 100% honesto Esto es una delicia Esto no va a salir en el video Este magnífico elote lo puedes encontrar en cualquier parte de Ritalobleu en toda Guatemala Para decirlo así, solo por 4 quetzales Bueno, apagarle Nos topamos con el primer antojito del día Así que vamos por el siguiente Vámonos Recomendación No vayan grabando por la calle Porque los van a atropellar Así que ya no vamos a grabar Mientras vamos a ir a buscar algo delicioso también Que son las granizadas Y hay un puesto muy bueno aquí en San Sebastián En donde me encanta Porque la fruta se siente 100% a su naturalidad Y vamos a seguir avanzando Estamos ubicados ya en el siguiente puesto Que es de licuados Algo típico que siempre compramos acá en San Sebastián Y bueno, acá mi compañero Eli va a hacer el favor de pedir el licuado Veamos qué pasa Buenas tardes ¿De qué sabores tiene el licuado? A tener un superfícil Banano, papaya A ver, me encanta El más común, el más rico Es el de fresa con banano Quiero una fresa con banano Los licuados es una de las bebidas que casi todos los días lo consumen las personas Sales con tu novia y... Es lo típico Típico Bien Así que... Está muy bueno Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Ah, le doy 15 Porque le he estado dando más de... Del 10 a todo Bueno ¿Algún nombre en específico que tenga este puesto? Tienda Lucy Tienda Lucy Recomiéndalos Flipos en tienda Lucy Excelente servicio 5 estrellas Siempre y cuando no los vengan a grabar Que se los van a poner más caros Porque tiembla el mutato Mi gente cada día ganando más experiencia Haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer acá mi pueblo Pensando en irme lejos cuando lo podía hacer acá Bueno Cosas de la vida Mi gente estamos llegando a la panadería Cajoma Una de las panaderías un poquito reconocidas de acá de San Sebastián Ahorita voy a pedir una tacita de café Como diría doña Florinda A ver si me dan permiso Venga Les soy 100% sincero Al principio pensé que no nos iban a dar el permiso Pero dialogando con esa persona Me dijo No, no, no hay ningún problema Grabe Y bueno Yo con mi cara de satisfacción Ya me dieron permiso de grabar acá Vamos a comprar una tacita de café Bien rica Acompañadita de un pan ¿Verdad? Me han contado que el café de acá es bueno ¿Qué tan bueno sea? Ahorita vamos en este Vamos a comprobar qué tan bueno es Excelente Del 1 al 10 Un 11 Como diría L Un 11 Delicioso El café no es tanto de mis favoritos Pero voy a probar el café de aquí Está rico Es un café que se siente Y se disfruta bastante Y que mejor que acompañado de cuernitos Como el de tu ex Recuerden que van sin sopear No, no, no sos chapín Si no sopeas Si te la llevas No, no sos chapín Sos chapín Si, sos peado Sin pena Sos chapín Sos baton No Disfrútalo Y solo pasamos 8 quetzales Ahora nos tenemos que ir al segundo Segundo puesto El último El último puesto que vamos a visitar En compañía de nuestro compañero Acá Eli de León A ver qué nos va El detalle del día Que a este chico Lo conoce todo mundo Y a mí me chivea No, yo a todo el mundo Medio mundo Mi gente Estoy caminando solo Como un loco En lo que Eli viene Y va a ir a traer su chumpa Vamos a ir a probar Unas papitas Allá abajo Y la gente se me queda viendo Como loco Así que no soy nadie Solo simplemente Soy un humano Vamos a ver qué conseguimos Gente La meta es encontrar las papas Que hay mucha gente comiendo allá Ah, por cierto También hay tamales Acá en el mercado Pero el día de hoy No vamos a probarlos Bueno Bueno, vamos La meta es papas Acá Ahí Pero me contaron Que ahí abajo Hay mejores papas Así que vamos a ver Qué tal Mi gente Ahorita nos acabamos De dar cuenta Eli se dio cuenta Que ¿Qué hacen falta? Atol ¿Quién no va a comprar atol? En Santiago de Batear Hay que comprar atol Así que vamos a comprar Dos vasitos de atol A ver qué rico Buenas tardes Me presentan Un vaso de atol Arroz con leche Y arroz con leche Con leche Con leche ¿Has probado el atol mixto? No ¿Lo quieres probar? Sí, sí Dime uno mixto ¿En qué consiste el mixto? Arroz con leche Arroz con chocolate Juntos En una mezcla rica De sabor Wow Vamos a probar Bueno El juez Eli va a decir ¿Del uno al diez? ¿Cuánto? ¿Qué dice la señora? Me está viendo Con una cara De si no le doy Una buena calificación Ya no le ves Atol ¿Cuánto le damos? Le vamos a dar Quince al atol De la señora Bueno Ahora nos tenemos Que turnear Para la posición Por la iluminación Pero voy a probarlo Muy rico Excelente ¿Sabes qué estaría bien Para acompañarlo? Un platito de papas Vamos a probar Un platito de papas Que posiblemente Tú te lo has comido Así que acompáñenme En lo que llegamos A las papas Vamos a comprar El plato típico Que compran ustedes Que es el de a tres Que salen Así que no se haga Compran de a tres No de a cinco De a tres Bueno Estamos llegando A la venta de papas Aquí Se llama Gesa Perdón Gesadelli Gesadelli Perdón No entendía bien El nombre Aquí vamos a comprar Un exquisito Plato de papas Y el más común Que compran todo Bataneco De a tres Que salen Porque son pagas Que compran de a cinco De a tres Compra Y para decirle Fin Porque me dieron La oportunidad De terminar este video Gracias Igor Vamos a darle Fin A nuestro video Disfrutando Estas deliciosas papas Que bueno La envidia va a ser De ustedes Como mía Porque yo me las estoy Comiendo Y ustedes no Entonces Vamos a decirles Hasta pronto Y no olviden de suscribirse Al canal de Igor Darle like Y también A la campanita De notificación Para que cada video Que vaya subiendo Ustedes estén Al pendiente Ah verdad Pensaron que no iba A salir en cámaras Bueno mi gente Esto ha sido el video Por supuesto Les voy a dejar Las redes sociales De acá El i Acá bajito En la caja de descripción En las redes sociales Espero que les guste Compártanlo Dejen su likeazo O por supuesto Como dijo él Suscribanse Y más like Para más videos Así Gracias Gracias